Gracias. Gracias. 大眾向葛西行三文遜禮 大眾請坐 我們先來點燈 請翻開法會讀送本第二十頁 我們先來點燈 請把你們桌上的燈點起來 請翻到法會讀送本 紅色那一本 翻到第二十頁 大眾跟周圍一起念 願燈聚成為等同三千大千世界 願燈祝今成虛名山王 願燈有今成荒陽 持燈之樹易展得獻於美尊佛前 願此光明消除三有定義下 無間地獄上所有五明之黑暗 願十方諸佛菩薩之淨土 昔有光明此燈主 貢獻賢前傑天佛等 福於廣大十方境 師尊空行護法眾 坦誠聖盛聖盛盛 父母為首有欠眾 此生一己各所生 堅能勤見佛淨土 En el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu. En el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu. En el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. Amén. 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 Adiós Amén. Amén. ¡Gracias! Maldo Maldium Poplar No Poplar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y 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 Amén. Sintia 2 2. 1. 2. 4. 8. 9. 11. 11. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 17. 16. Amén. 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 二十七頁下面 天即非天以宝觀 尊足蓮前經營禮 舊諸苦惡解脫 弘舊度佛母經現愈 二十八頁第二行 非至意念十方諸有情 善巧轉動十方正法輪 圓滿舊拔十方有情宗 十方千尊如來經現愈 二十九頁第二行 天即非天以宝觀 尊足蓮前經營禮 舊諸苦惡解脫弘舊度佛母經現愈 二十八頁第二行 非至意念十方諸有情 善巧轉動十方正法輪 圓滿舊拔十方有情宗 十方千尊如來經現愈 二十九頁第二行 將其餘暗種子其催滅 一切苦痛跟遠距拔除 風普波惡波羅畢多等 清淨三寸正法禁現愈 三十頁第二行 文殊金剛熟於觀世一 地藏亡予除蓋藏菩薩 虛空藏予十四普賢尊八大隋世佛子 敬現愈 三十一頁第二行 三十一頁第二行 來自最聖空行恰土中 貴族通諱神辨大利者 官世行者如子忠不捨 三謝空行眷送經現愈說 三十二頁第二行 三十二頁第二行 王夕安住婆前犯尊前 親自承許愈修道有請 當如若子已斑和守護主覆法 為教諸尊經現愈說 三十三頁第二行 尊生自信本經濟 乎吾貪主們之欺負 卒旦未盡除窩等章 而接盡得水經現愈說 三十四頁第二行 尊生自信本經濟 所求求有貪主們之欺負 但未盡除我等章 而接盡得水經現愈說 三十四頁第二行 尊生自信本經濟 所求有貪主們之欺負 但未盡除我等章 而皆盡得水經現愈說 三十四頁第二行 三十五頁 此次六度提醒水 今至六中恢復 已訓又廣大功德水 善目諸尊經現愈 此等盛慾聚功德大悲之水 尊回上以此加持智慧水 息事所欲不息地 三十七頁 三十八頁 無比天衣清潔 離構然 妙相沾灑 徒世如來生 余諸如來今 此來今 夢見眾多無女廟寶 平善生願意妙相干露水 中奏願起妙意經現愈 三十八頁 三十八頁最後一句 五比天衣清潔 離構然 妙相沾灑 徒世如來生 余諸如來生 余諏神 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 百千種類 總統守之也 奉獻中也 大能無賢王 聖廟吉祥 觀世音之戰 余諭不退經心 共不動金剛生 正者 徒世如清波淨衣賞 願我以得金剛生 如同帝世 殘功及名謠 任得得處 奐重月樂衣 為你我心共止保鮮衣 願以忍入妙衣做莊也 如來本居 上好莊也生 何需尋求聖怨為莊也 曾寶佛 rend眾生 獲得香顏色 大悲無勢美於身衝 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén y por favor de la iglesia LPs身体守护求佳慈 此后密骨心要二次第 如是了答中药物尽情 殊胜世序于谦不动要 尊如世教修行求佳慈 开示如此妙道善知识 如理修行善有皆求助 于谦内外活脹中断肺 ¿Cuál es el día siguiente? ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Amén. 请看到102 我们从102页第二行再开始念一次这个21度母李藏文 向心思想学画母亲超 FEMA 季节目主点画面上 沾水世中献断页 理晋朗秋圆满白月光回天衣妙随线 千万希秋同时俱与尽闯闯滋咬阳度 即使魔进尊所生 连华世中专业相 布施精进尘皆棋 忍入禅定智慧度 ¡Gracias! 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 el libro de la Biblia ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! 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 137 137 137 137 148 148 148 158 168 169 169 169 169 169 ¿Listro? ¿Listro? ¿Puedo ver el texto? Gracias por ver el video. y en la vida, y en la vida, y en la vida, M jumumu de sitios. Ob sixth. Mujer entre las asimumas. Mujer entre las asimumas. El empoder market. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 muốn conquered Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!